Son los Reyes, Reyes de San Juan de Lurigancho, la Orquesta Show Mix Internacional Juventud Yacu, Juventud Yacu El gran estreno de Primicias, con Cielo, la Diva Guantina y sus Mil Amores Sábado primero de octubre en el Juan Paredes, Avenida Viceparadero Complejo En escena, Espita Ávila Estalín Manrique, Alejandro Poyera, Junio Robles, Hermanas Loa, Norma Bonilla, Tomás García La Diva Guantina cantará con Tony Chigarán Yo que pensaba Sábado primero de octubre en el Juan Paredes San Juan de Lurigancho es Juventud Yacu Garantiza Dani Producciones y Cielo Producciones